Toma, mano. Claro, ¿cómo es la improvisación? Ups. ¿Esta es la improvisación? Oye, estamos improvisando, que nunca se olvide. Estoy con el zorro y con Benavides. Estoy con mi pana Orlando, la sigo montando. La gente siempre me está escuchando. Estoy con el ingeniero. Él es un chamaco tranquilo, pero es un bananero. Estoy aquí improvisando con los cotorros. Oye, ya mismo me llevo la moto del zorro. Oye, no me monte la de visajoso. Estoy con mi grande y con mi paneloso. Oye, para que tú me comprendas. Mi paneloso, él siempre tiene una tienda. Vende ropa, camiseta. Improvisando, tú sabes que la gente siempre está aleta. Oye, improvisando, tengo mi bicicleta. Oye, hoy día vine con zapatos, no con chancleta. Oye, improvisando, siempre en la franja. El ingeniero tiene un carro naranja. Oye, improvisando, siempre con la manga. El panita trabaja por Villa City, cuatro mangas. Estoy con mi pana Orlando y con mi pana mi grande. Improvisando, estamos pura gente grande. Oye, estamos pura gente, hasta las huevas. Basta que vivo al frente de Las Vegas. Felipe Álvarez, a mi gente se lo dedico. Yo nací en la familia Arce al lado de Los Picos. Ya tú sabes, improvisando. ¿Y quién me está grabando? Mi panita Armando. Tú sabes que a todos los quiero mucho. A mí me está grabando mi pana Papucho. En estas notas siempre lucho. Oye, improvisando, ha ido el Wagner. Oye, un saludo para la loca de Wagner. ¡Gracias! Oye, un saludo para la loca de Wagner. ¡Sobie, corta la corta! ¡Sobie, corta la corta!